Sabes bien que después que tú siempre te apoyas Y me miras, que me inspiras Sé que tú lo sabes bien Si me respiras Pero me alcanzo a donde se quiera ir ya Si te estoy hablando ¿Qué es lo que queda si no te dices toda, toda eterna? Y siempre son los que dicen estoy solo siempre por vos Siempre son los que dicen estoy solo siempre por vos